Si les escuchamos a los adolescentes cuando hablamos sobre la importancia de cuidar la salud mental, la gestión de las emociones, pedir ayuda, nos dicen cosas como que a veces les dicen a sus padres que tienen problemas y los padres les dicen que eso no tiene importancia, como que no saben a quién acudir, como que les da vergüenza hablar sobre que se sienten mal. Entonces nosotros tenemos una oportunidad de enseñarles y de ayudarles a gestionar las emociones de otra manera. Porque es verdad que la adolescencia es un periodo de vulnerabilidad, de conflictos con los iguales, con los padres y de muchos cambios en la vida, pero es verdad que también es un momento único en el que tienen que aprender a gestionar y a ser más fuertes emocionalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer como adultos? Tenemos que comunicarnos con ellos, tenemos que preguntarles cómo se sienten, tenemos que aceptar cómo son, cómo quieren ser en la vida, tenemos que creer en ellos y no podemos dejar de confiar en que ayudándoles pues van a tener una posibilidad de ser más fuertes y de gestionar las cosas de otra manera y de saber pedir ayuda. Tenemos que tener cuidado en cómo ponemos los límites, son necesarios pero ahí el cómo es muy importante, tenemos que hablar con ellos sobre la normalidad de tener problemas de salud mental, la necesidad que tenemos todos de pedir ayuda y no tenemos que olvidar nunca que somos su ejemplo y que la mejor manera de enseñar es demostrando que uno mismo también es vulnerable y a veces tiene problemas y tiene que pedir ayuda. La ayuda a veces la podemos pedir a las personas que tenemos alrededor y otras veces tenemos que acudir a profesionales, que para eso estamos, para que cuando uno no puede gestionar por sí mismo las dificultades y los problemas y las emociones, pues con un profesional lo podamos hacer de otra manera. A veces os pasará que queréis acercaros, queréis comunicaros, queréis ayudarles a hablar de un tema concreto, pero ellos no quieren y muchas veces nos preguntáis cómo podéis acercaros a ellos en esos momentos. No es fácil, pero es verdad que hay una cosa muy importante y que nosotros siempre decimos que es la clave y es que ellos vean que vosotros también tenéis problemas, que vosotros también tenéis dificultades en gestionar las emociones, los problemas del día a día y que vosotros también tenéis días malos y situaciones en las que tenéis que pedir ayuda, por lo menos contar y hablar con los más cercanos para poder solucionar. Y que a veces esas soluciones no están en uno mismo, sino que necesita una ayuda y un apoyo de un profesional. Ellos tienen que vivir eso con normalidad para que ellos empiecen a hablarlo con normalidad. Y si vosotros en un momento dado no podéis tampoco así llegar a ellos ni comunicaros y seguís viendo que vuestro hijo o vuestro familiar o el adolescente tiene un problema, también podéis pedir ayuda, también podéis ir donde un profesional y también podéis gestionar todo ese malestar que os supone la situación. ¡Gracias!